Importante victoria para los Dreamers en su batalla contra Donald Trump. Un juez federal bloqueó este martes la decisión del presidente de eliminar la protección a jóvenes indocumentados... ...obligándole a seguir recibiendo solicitudes hasta que se resuelvan todos los casos pendientes. Trump deberá por tanto reactivar el llamado Plan DACA, promulgado en su día por Barack Obama... ...y diseñado para proteger de la deportación a cerca de 700.000 inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando aún eran niños. El juez William Alshub de California considera que la decisión de Trump de eliminar dicho programa es arbitraria y caprichosa. Hemos estado hablando de DACA durante mucho tiempo, decía este martes el presidente... ...en una reunión con demócratas y republicanos sobre inmigración. Es algo que he estado oyendo durante años y tal vez podamos hacer algo. Hay mucha gente válida en esta sala, mucha gente con un gran espíritu para cuidar a las personas que todos nosotros representamos. En dicha reunión, Trump se mostró dispuesto a trabajar en una nueva ley que proteja a los jóvenes del DACA... ...si bien pide a cambio la aprobación de los presupuestos para la construcción del muro. De momento, el sueño de los Dreamers continúa.